... ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, por fin hemos llegado al viernes... ...en una semana con determinada o cierta dificultad, porque por aquello que yo les decía... ...llevábamos dos o tres con el miércoles festivo y acostumbrarse ahora a que la semana era completa... ...pues nos ha ido costando un poquito, pero bueno, al final lo hemos conseguido... ...ahora hay que llegar hasta el fin de semana, porque en este fin de semana tenemos cosas que conmemorar... ...que celebrar, como es el Día de Ceuta, pero eso ustedes ya lo saben... ...yo quiero recordarles que esta tarde en la Biblioteca Pública del Estado a las 8 va a haber una conferencia... ...que la va a dar la directora académica de la nueva orquesta, de la flamante orquesta... ...que se pondrá en escena, pero ya de una manera oficial, el mañana sábado... ...en el concierto que mañana sábado va a dar en el Auditorio del Rebellín... ...pero esta tarde va a haber conferencia, conferencia como digo, llevada a cabo por la directora... ...académica en la Biblioteca Pública del Estado, y yo creo que merece la pena... ...merece la pena igualmente el concierto, en la Plaza de España... ...es un concierto previo a, no podemos decir que sea de ensayo... ...ahí... ...ahí...